hola a tutti frutti una vez más en el fin de con morna morna diola hola y bueno seguimos exactamente del mismo punto que dejamos en la última parte que fue aquí no hay mucho que explicar no simplemente estoy aquí y bueno por cierto ya sé que un botón aquí para aunque es raro no qué pasa y no puedo ver vale estaba como si estuviera así pero sin estar así no entiendo que luego bueno lo que sea vale estáis protegidos sí estáis protegidos bueno pues bueno hay unas cuantas cosas de esta para joder y para abajo como vais unas cuantas minas para abajo también para que no venga vamos a llenarlo de minas literalmente esto no es energía pero oye es lo que hay vale voy a ir arriba a la derecha para ver si no me va el tiempo a llegar no es que quiero ver exactamente cómo funciona el tema minas warning las wabes quiero ver aquí a ver las minas ostia vale pueden explotar las unas a las otras con lo cual acabo de cagar entonces mucho con estamina entiendo ahora oh le ha petado oh no es que la no es que la haya petado es que ha petado oye me está petando no quiero pero ya no pasas no me va tiempo a ver las demás ni coger las cpu del otro lado no porque doy por hecho que ya están petadas o no pero esto no era la las wabes o hay más enemigos por algún lado y no lo estoy viendo ostia abajo que ha pasado veo mucho humo ese no me gusta no me jodas oh mierda 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 que mal no hay resources no peta cabrón mierda mierda que hago que hago me cago en todo en serio llega esta situación que mal lo estoy haciendo ahora mismo en serio vale eh no no nada de esto o sea simplemente que salga este me sentáis los dos aquí tu mismo sin energía tu mismo con energía no lo veo creo que es este mierda de las misiles que cagada atacar y no tengo hostia que gran cagada eh en serio tiene que haber construido primero las minas soy gilipollas me la peta ah no no están muertos al menos venga 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 cagada total que cagada hola pensaba que abajo iban sobrados que mal que mal oh mi gato viene a consolarme que mal oh dios estas cosas me sientan como una patata en la no queda saber donde que mal puta mierda en serio eh pues bueno para que veáis que ni siquiera yo soy perfecto vale a ver yo mi deja esto a ver otra vez que pica dejadme coger el guante aquí está si no me hago polvo la mano hace tiempo que no lo usaba eh con la tontería del mando de la xbox que va genial a ver que mal a ver antes que nada vamos a hacer lo siguiente no voy a poner el gato en medio muy bien gracias gato uy que te caes eso que habéis escuchado era el culo de mi gato vale los demás si que sois trabajadores ¿no? genial vale vas a empezar bueno claro tu vas bien en el sentido de suelos en los que no hay para poner los ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman? ahora se me ha olvidado bueno los que ya me entendéis algunos vale ya está venimos otros aquí a ver vamos antes que nada construyendo un par de defensas bueno por lo menos las dos defensas que habían aquí me han ido muy bien un par de defensas por aquí esto lo haré yo creo que haré directamente estas si puedo o si no si me puedo hacer estas por esto me cubro y después ya las las vendo y pongo estas perfectamente puedo hacer cualquiera de las cosas pero bueno primero exploremos un poco a ver si encontramos algo interesante por favor bueno si me quiero volver loco pongo todo esto cerrado y pongo aquí torretas a tope pero como tampoco es plan de ahora mismo pues no no pasa o va a ser que no vale voy a poner aquí uno de recursos total es un sitio a que no creo que vayan los tíos creo esto crees esto es algo no no se va a hacer día pero no hay problema no hay prisa ahora no después si que habrá prisa pero esto de aquí me ha puteado esto voy a coger mejor este de aquí y después ya se cojo este vale necesito un pelín no si ya está de lo suficiente vale ahora si vamos a construir esto aquí y el otro pues bueno no hay no hay prisa ¿no? voy a decirlo así me he quedado aquí a ti y te dejo también por aquí no me molestas si se pudiera hacer alguna cosa para que se estuvieran quietos al menos no saltando point point que no pasa nada pero me pone nervioso también hay que decir unas cosas los misiles estos vale ese sitio ya está cubierto con los misiles no me preocupa nada a ver si a ver a ver si me estoy confiando yo y espérate hostia que se me había olvidado completamente que pueden pasar por aquí se me había olvidado por completo hostia hostia se me va se me va se me va vale vamos a poner defensa gracias aquí y aquí algunas muy malas y vamos a ver como va esto de momento vale vamos a ver uno de estos como viene el clave y vamos a ir haciendo más soldaditos de estos soldaditos anda bien tú 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 tranquilo vente aquí y que se venga uno de los trabajadores y así hago cualquiera de los dos que necesiten en cualquier momento si no vamos a empezar con los de estos aquí y ahí tú en cuanto estés te metes claro también puedo hacer nada más que estos pero claro al fin y al cabo pues me parece más la pena hasta que se vayan te puedes meter aquí en cuanto tenga que putada en serio me rellenta esto por aquí oh ah no lo puse hostia es verdad se me ha olvidado vale no no tú no tú te empalca trabaja en la piedra trabaja piedra o tomas pues o tomas para trabajar la piedra venga va piedra es lo que más necesito ahora mismo esto también pero me preocupa un poco menos hablando de preocupar voy a ir al otro lado a ver como va la cosa hostia aquí también podía poner un extractor automático hola no es mucho pero oye bienvenido sea ¿no? de esto al final tengo de sobra al final bien precioso no o no mejor vale tú ahora trabaja la piedra si lo que más necesita al fin y al cabo es piedra bueno no tú pica esto ah hay haciendo el pago tú sí trabaja piedra todo el mundo trabaja piedra di que sí a ver vais por aquí ¿por dónde más vais? todas por aquí hola 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 vale así más o menos está bien ¿no? vale a trabajar la piedra venga va todo tuyo esto ya no voy a pillar más de esos de momentos de momentos uy que me pegan con la tontería no hay problema con dos al menos no hay problema no le han pegado casi nada pero oye ya que 95% de restauración si me cuesta 50% y es 95% ¿cuánto es? dos bueno dos y medio exactamente dos y medio pero ya me entendéis uno más un último eh trabaja a ver vais bien ¿no? con estas cositas así si solvaos excelta bueno menos tú a lo mejor pero ¿estás trabajando? ¿qué haces? ah vale sí que trabaja mmm adivina dónde vas a trabajar en la piedra vale 254 bueno mucho queda por aquí vale ahora sí vamos a hacer barracas por aquí como antes por aquí y por aquí y vamos a construir soldaditos vale no no sí sí vamos a acabar necesitamos eh no cargaría el límite necesito un total de esto este es el máximo que necesito no necesito más que esto y ahora sí como tengo suficiente vamos a pillar un poco de esto que es gratis vale ah ya también vienen por la grima ¿no? perfecto pues entonces creo que he hecho ahora perfecta esta cosa de aquí vale tú vas como hay tiempo tú vas a venir para acá no 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 tú no vas a venir para acá esperate espera que acabe que no paréis que no me entere yo venga vale 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 el que tiene experiencia es este vale tú fuera ahora tú que eres uno normal para dentro para dentro ahora vas a entender básicamente es para si le doy experiencia todo el rato al mismo tío básicamente es por eso no más que nada más eso por ahí a ver que se haga uno más y entonces ya me lo llevo para arriba estoy un poquito ronco ya más hablo flojito ya es bastante tarde mejor que no sepáis la hora esas cositas ah claro claro como se van a hacer si no los vuestros para hacer así o necesito alguno más vale vamos a hacer si vamos a hacer no da igual de momento aunque sea coge una de estas de minas que total al fin y al cabo te va a merecer la pena bueno en realidad es que da igual o sea puedo hacer una de minas o puedo hacer una de de misiles perdón de momento voy poniendo la defensa eso sí a una de esta o a una de esta claro cuál pega más rápido 0,5 de 5 3,5 2,5 sí para lo que es pero claro el daño un 50 hostia que 10 veces más del año o sea empieza a tener un poco nada misiles vale a ver soldadito por aquí tú por aquí y tú por aquí perfecto así que voy haciendo todo el mundo cosas eh nadie haciendo el tonto eh los veo a todos que sus veo ahí me queda 10 vale soldados de sobras ¿cómo va esto por aquí? sobrados no, claro no puedo pasar es una putada para mí ¿no? si quiero coger la CPU esta pero no es de noche ya ¿dónde están? o ya han muerto todos no me jodas tiene pinta de que sí que han muerto ya todos ¿no? no quiero ponerlo aquí porque a lo mejor esto lo han petado tan rápido antes porque ha petado todo o sea con las minas lo han petado todo no estoy seguro en cualquier caso las prefiero poner distanciadas al menos de momento vale y ahora lo bueno es que como ya sé por dónde van a pasar los demás quiero esa CPU ya sé dónde van a pasar los demás pues puedo aprovechar eso como por ejemplo poniendo defensas aquí chulas no me voy a cortar las defensas no me va a pasar lo de antes no os digo ya que no ala eso es lo que quería a tomar por culo y ya con eso en realidad ya no necesito mucho más recursos que digamos lo que sí que necesito son seis soldados ¿cuántos hay? ¿estos por aquí? eh ¿estás haciendo el vago? mmm y tú no tienes nada que hacer ¿no? vale pues ven a pillar piedra ah no es un minero ah vale pues otro soldado más vale espérate 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 un cartón más va ya está así ¿cómo vais? va bien va bien esto y el tema de la energía es muy importante claro por aquí no puedo pasar ya ¿y ellos? ¿podéis pasar? ¿sí? sí ellos sí perfecto y dos soldados más que cuando aparezcan van a venir aquí también y ya está ¿tú eres uno? ¿y el otro? o ya hay otro y no lo estoy viendo ahí está ¿podéis llegar hasta allí? ah pues ahora vais sobraos vale y ahora por si acaso a unas muy malas voy a empezar a poner minas las voy a intentar dejar lejos de las defensas al menos ahora sí que puedo aquí sí que puedo poner unas cuantas puntitas al menos sí yo creo que así están bien ¿no? espero vale como voy de momento bien vamos a poner otro extractor por aquí ¿me puedo? anda hostia no coge justo claro qué putada se está haciendo casi es prácticamente de día y me acabo de atascar en este lado oh dinero me encanta vale el hecho de poner nota mental el hecho de poner minas en donde nacen es una idea cojonuda ya lo habéis visto vale sobreado vale ahora total ya reciclo y venga me ha encantado eso ¿lo habéis visto? ¿os ha encantado también? 25 claro se usa bastante vale otra por aquí y otra por acá no me hacía un pelo vale ¿cómo van las defensas estas? las quiero al máximo ¿eh? cualquier cosa que no sea al máximo como esa no me vale aquí vais bien aquí vais 60% 95 60% bueno y por si acaso una paso atrás y ya que estoy voy a poner unas cuantas minas como por ejemplo aquí 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 y aquí creo que ya más para ya no nacen pero vine antes que curar ¿eh? pues eso eh la gente aquí haciendo nada ¿eh? carrones vale total quito eso porque ya no no ay me he equivocado no sabes por donde pasas estos tíos están un momentito aquí hay un tío sin hacer nada así que recoge esto así vais bien si vale todo el mundo está haciendo cosas ¿aquí hay cosas aún? es que no bueno se ve o sea se ve que sí digo una vez que pilla piedra ¿tú qué haces chaval? mmm te arranco la pena la pena te arranco vale te voy a pillar esta onda vale un poco más rápido estoy a punto de agotar la piedra ya ¿está todo el mundo pillando aquí? a ver hijos míos vale pero después ya pillad aquí no pero vamos a ver bueno ah si la van a pillar automáticamente ahí no si vamos ya está ¿ahí cómo van? aquí ahora es el momento importante fracaso absoluto para después pues que me atacan ah no 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 sé si acaso eh eh ah 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 hola ¿en serio me has quitado eso? se vuelven locos a veces bueno aunque se van bien estos tíos ya si si estos tíos aguantan si si sin problema y por lo visto nada más que queda ya este vivo ya está lo que me ha quitado en un momentito ¿no? ahora después cuando acabe compraré por si acaso la plataforma esta de curarme que no me fío un pelo porque por lo visto no me puedo curar solo o si no de momento no parece que me cure hasta las otras las dejo ahí bueno es que de momento al menos tengo recursos de sobra así que me lo puedo permitir o sea vamos a ver por abajo como ha ido la cosa las minas se han petado ahí a gusto ni se han tocado se ha tocado muy poco y muy poco pero como quiero prevenir mira que era fácil eh pues me equivoco y por si acaso no me fío no me fío otra vez eh para nada ya está creo que nos hará falta más de verdad me vienen por allí voy a poner unas minas por allí también lo de las minas me gusta eh ay joder que no puedo pasar aunque en teoría no hace falta que mueva todo el rato así pero coño como si jugara en pantalla completa podría hacer esto todo el rato pero como no pues no que me explico eh hay alguien que le da palo trabajar vas en serio que te arranque algo o que eh pesaba uno de los buenos encima los tengo aquí lo tengo ahí sin hacer nada flipa aquí queda algo algo queda vale vamos para adelante más rápido vale esto tiene pelirrillo y abajo también ah vale ya sé por qué abajo cuesta tanto pero que hay 8 8 ni más ni menos que 8 ostia parece que no pero ten cuidado equivocado vale vamos a ver como va la cosa es que son 8 8 vais bien ¿no? petará o no petará tiene que pisarlo directamente ¿no? no sé puede construirle en la boca ¿no? vale pero tiene poquita vida hay dos que están a punto de morir y uno más si le estoy cosiendo en la cara ya está ahora sí por fin vamos a coger no me da tiempo cabrón pero ya da más tiempo ¿no? ahora sí que voy a hacer el destrozo que he hecho en la última parte madre mía no me han dado casi nada es que ha habido 30 de los grandes bien imaginaos esto en hack no puedo así de claro si no me hubieran pegado a mí tampoco ese golpe tonto en fin a ver tengo aquí un puesto más libre y voy a querer un tío de estos de de un minero más así tengo un minero en cada lado hostia han trabajado bastante joder te puedo poner ahí o no puedo no no vale os puedo sacar y así se ponen en orden sí perfecto vale vale va a ser un trabajado sí o sí 28 29 28 29 28 29 son iguales 28 29 30 30 este está mucho mejor 29 29 30 30 no comparado con estos no esto ya son pros de la hostia y vosotros bueno vale fuera ahora sí un email de desconocido hey amigo solamente quería decirte que hola que que bestia no que hay amigo que hay colega solamente te quería decir que eres que eres que eres la peste o que eres una pestilencia que eres un mierdas y voy a asegurarme de que tu vida acabe pronto mis robots mis robots mis minions robots pacíficos dicen que estás interfiriendo con ellos todo lo que ellos quieren es scoop recolectar creo que quiere decir no sé todo lo que ellos quieren es recolectar algunos restos humanos y traerme sus deliciosos contenidos a mi humanos están llenos de potasio y calcio y cosas como esa como si no se supone que voy a crecer grande y fuerte y tomar esta dimensión como igualmente haznos un favor un viejo amigo como un viejo amigo sino como en guay en plan tron como vamos a decir la siguiente vez que caiga la noche recolecta a todos los humanos y ponlos en una caja o algo mis robots vendrán y los recolectará los cogerá y prometo que no van y prometo que no te no te harán daño en el proceso demasiado con amor cefalopodos me suena muchísimo ese nombre algo de tienda es lo único que leo yo lo único que yo le he ido ha sido tienda tenía pensado comprar esto pero visto lo visto creo que casi que prefiero es que esto también me gustaría comprarlo pero es que está en rojo no sé por qué no puedo porque es bueno porque es caro esto lo ha estado todo vendido voy a comprar cada clon misiles esto por si acaso me ponéis muy bien si ah hostia ya lo he comprado joder que rápido iba a implantar un de estos cerebral a ti y a los demás no le hace falta joven ward nada pasa hey esto es nuevo cibernetic costume añade un procesador de de pura obediencia a tu humano free building repair module included módulo de construcción o sea módulo de de reconstrucción o sea de reparación de construcción incluido la garantía no cubre restos de agua o quechu o sea no cubre daño de agua o de quechu vale o sea con esto es como el 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 bichito este pero además con esto por lo visto también reparo estructuras si quiero vale vale nota valuable nota valuable cuando equipa la factoría no sé qué no ranger no detecto drones drones factory addon no es nada de esto será alguna otra cosa que también no puedo tener ten cuidado que el autofuego es menos poderoso que el disparo de manual o que lo que tú digas bueno a ver eh subgrade vamos a mi velocidad vale la siguiente sería este vale estoy viendo ahí por las formas que hay un enemigo nuevo que parece que vuela como sea un enemigo que vuela me voy a cagar en todo porque los odio me revientan los odio aire alto no entiendo lo del aire no sé si es mucho o poco pero en todos el aire es alto siempre ¿no? lo de wind ¿lo ves? wind high wind high vale bueno voy por el 8 técnicamente voy por la mitad bueno en cualquier caso llevo 33 minutos de vídeo y medio así que yo creo que es ahora mismo hora de despedirse pero como siempre nunca con adiós siempre con un hasta luego no 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 no